Y aparte de Gabriel Salazar y Doña Kenia Mejía, está también Claudia Lemus y Raúl Erazo. Raúlito, bienvenido. Claudita, bienvenida. Gracias, Claudita. Un gusto saludarla. Vamos a hablar de algo importantísimo y delicioso. Por ejemplo, yo soy, bueno, yo quiero decirle que voy a salir a almorzar ahora. Tengo una cita. De amistad, de amistad, de amistad. Pero voy a salir a almorzar. Tienes que llevarla a Tony Robbins. Eso les iba a preguntar. Que hay para mí este día en el mes de las, ¿eh? De las costillas. Las costillas, que es en español, porque veces es esa cosa en inglés. Las costillitas. Es como la costilla en el de las costillas. Perdón, cuéntenle a la gente. El día de hoy tenemos la promoción de Reefs and Chicken Combinations. Es un plato que incluye las short ribs, que son especialidad también de nuestro restaurante. Y aparte de eso, la combinación de pollo que usted quiera hacer. Pueden ser bones, pueden ser wings y pueden ser los chicken tenders, que son las pechuguitas de pollo. O sea, que para todas las... Esa es tu opción para el jueves. Para este jueves. Sí, sí, sí. Para este jueves. Muy bien. Entonces, para que lleve a la chica. Para que lleve a mi amiga. Para que la gente entienda, entonces, todo este mes, Tony Robbins tiene variedad de ofertas. Uy, pero ya me preocupa que el mes casi que se acaba. Así es. Hay que aprovechar. Sí, sí, sí. Ok, entonces, es la promoción para el jueves, pero también viernes hay promociones, ¿no? Todos los días hay promociones. Todos los días. Bueno, la viernes es Reefs and Beer, con promociones de cerveza. Ajá, para los que les gusta la cerveza. Sí. Muy bien, entonces, se ha dedicado Tony Robbins este mes a consentir a todos los salvadores. Completamente. Quedan exactamente nueve días, ¿verdad? Nueve, diez días. Sí. Para que termine, entonces, hagan la invitación a la gente para que se llegue a los dos restaurantes, que es uno en Zona Rosa. Zona Rosa y otro en Metro Centro. Metro Centro. ¿Y qué podemos obtener? Cuéntenos. Bueno, así como les decía, las mejores promociones del año realmente en el Beb's Monkey. Sí, sí, sí. Y ¿qué los esperamos? Muy bien, muy bien. Hablé un poquito sobre la calidad del producto, porque cuando yo voy a Tony Robbins y disfruto esas costillas, ay Dios, sí quiero seguir comiendo y quiero ir el siguiente día. Me encantan. ¿Qué es ese sabor especial? ¿Cómo se preparan ustedes como Tony Robbins para dar lo mejor al público? Bueno, para empezar, nuestras carnes son 100% importadas, además que la salsa que le añadimos a las costillas es una salsa original de Tony Robbins, la salsa barbecue, entonces pues es especialmente para el paladar, en este caso de los salvadoreños, usted puede disfrutarlas en Tony Robbins Metro Centro, en Tony Robbins Zona Rosa, durante Riftman, tenemos todos los días de lunes a domingo diferentes promociones. Y también tienen un pancito especial que me encanta, que es el que sirve de entradita, ¿verdad? Con mantequilla, calientito. Con mantequilla, es delicioso. En serio, y aparte los miércoles estoy viendo, oigan, o sea, para que vean, los miércoles hay Rift and Drinks. Así es. ¿Lo dije bien o más o menos? Lo dijo súper bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Cuéntenle a la gente. Por la compra de las costillas, recibe el 50% de descuento en las bebidas preparadas. Estamos hablando de romaritas, mojitos. Dicis. De todas las bebidas que son preparadas o tengo el 50% de descuento, eso los miércoles. Por la compra de las costillas. Por la compra de las costillas. Entonces, de lunes a viernes o también puedo aprovechar el fin de semana, sábado, domingo. El fin de semana también, con el Family Girl Weekend, con dos paquetes diferentes para toda la familia. Para cuando somos familias numerosas también, no me van a despreciar porque yo llego con varios. Claro. Y no solo puedes llegar, también puedes pedirle a domicilio, ¿verdad? Sí, puedes ir a domicilio, a nuestro teléfono 21-32. 21-32. 32-32. Ok, sí, aquí yo me lo puedo. Mira, pero también vamos a regalar esta camiseta, nos traen esta camiseta para todos los que nos están viendo en esta mañana y que son amantes de las costillitas de Tony Romas para que puedan, pues, optar por esta camiseta. Puede llamarnos a nuestro número en estudio. Y mientras esperamos la llamada, yo quiero decirle que me han convencido y con mi amiga, que por cierto nos está viendo saludos a Gilmita, que ya tenemos, Gilma, donde ir a comer esta tarde o este día, ¿verdad? Vamos a ir, nos van a atender súper bien. También el ambiente es espectacular. Hay ambiente familiar, puede ser un ambiente de bar también. Con amigos, sí. O sea, y en la noche, cuéntele, ¿hasta qué horas puedo llegar yo? Estamos, bueno, de lunes a jueves hasta las 11 de la noche y los viernes y sábados hasta las 12. Hasta las 12 de la noche, pero también, esta es la promoción de la costilla, pero si hay quienes no les gusta la costilla, también tienen otras opciones. Sí, tiene otras opciones. Tony Romas se caracteriza por tener un menú amplio. Se puede encontrar ahí no solamente costillas, sino que también pollo, ensaladas, camarones, entradas de diferentes especialidades, como las riquísimas quesadillas. Por ejemplo, nuestros camarones Kikin, que son una de las mejores entradas de Tony Romas. ¿Cuáles son las quesadillas? Las quesadillas son muy buenas. Yo voy a ir, que por favor me las haga súper bien. Con pollo, queso de rap, el sabor es tan rico, una salsa especial. Ay, no las he probado. No, no, solo voy a ir otro día a venir. No, también, también. Es que voy a ir, pero no con vos. ¡Esa! Tenemos una llamada para que se lleve una súper camisa que nos ha traído la gente de Tony Romas. Buenos días. Pero bueno, entonces, muy importante que le digan a la gente. Están las promociones en las costillas toda la semana, pero también hay un menú variado, porque de repente puede decir, no, es que los niños, ¿qué? También hay menú de niños. Hay menú de niños también. Los niños comen gratis los domingos. ¿Ah, en serio? Sí. ¡Santo niño! ¿Hasta qué edad? Ah, sí, ya. Hasta los 12. Hasta los 12. ¿Puedo ir con mi hija? ¿Su hija ya está muy tiempe? No, tiene 12. Sí, pero no busqué eso. Déjale a la gente que aprovecha esa oferta. Las promociones son para todos, niños. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que Tony Romas está consintiendo a todos de lunes a lunes con promociones para la familia, para que vayas con tus amigos y disfrutes. Me encanta lo de los miércoles. Tanto a las mujeres. Las mujeres siempre andan buscando a dónde salir en sus ladies nights, en sus reuniones de chicas, de empresarias y un miércoles y las bebidas están a precio. Bueno, aprovechan, ¿verdad? Los martes tenemos el óleo y que nip. ¿Ah, sí? Todo lo que puedan comer. Lunes y martes. Realmente ahora lo vamos a tener martes y miércoles. La otra semana, martes y miércoles. Así es. Entonces, todo lo que se puedan comer de cocina. Así es. Dígale, ¿cómo pueden entrar? Antes de tomar la llamada, ¿cómo pueden entrar? ¿Dónde pueden tener más información? Redes sociales. En nuestra página de Facebook, Tony Romas El Salvador. En nuestro Twitter, Tony Romas S.B. También tenemos una aplicación en la que pueden ver ustedes las promociones y el menú, que es Tony Romas S.B. también. Ok. Y tenemos la llamada ya. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Arturo. 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 Saludándoles y se peseándoles el mejor programa, como todos los días. Muy bien, Arturo. Gracias. Entonces, no se hable más. Ahí tenés la camisa. Me gustaría ver si puedo... Ya la tenés. Para aportar, para ver si logro la camisa. Sí, amigo, sí, amigo. Aquí te la han traído por el simple hecho de hablar y que nos digas dónde están las dos sucursales de Tony Romas. Una está en Metro Centro y la otra está en DMV. La otra está en... Es de Rosa. La zona Rosa, sí. Eso. Eso. Bravo. Ahí está su camiseta, Arturo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta mañana. Me gustaría... ¿Aló? Sí, amigo. Hola. Te van a tomar los datos. ¿Cómo? Para llegar a ella. Perdón. No, sí. Ya te van a tomar los datos. Ahorita te dan toda la información. Y entonces yo me la pongo y la ando en la calle y me la pedís. Amigo, no. Ya te van a tomar los datos y te van a decir cómo. Bueno, entonces, otra vez, inviten a la gente para que se aprovechen este mes que es especial. Como siempre que han venido lo han dicho. Este es el mes donde Tony Romas te irá a la casa por la ventana y hay que aprovecharlo. No hay día falta. Así es. El mes de la costilla, el Rips Month, todo el mes de agosto con promociones diferentes todos los días. Podemos decir que es la penúltima semana, ¿verdad? Ya la próxima es la última. Ya solo queda la última semana. Y ustedes pueden aprovechar que la última semana tenemos el All You Can Eat martes y miércoles. Para aquellos hambrientos y que les encantan las costillas, pues pueden venir a visitarnos en Tony Romas, Zona Rosa o Metro Center. Puedes llevar a tu amiga. A mi amiga. Saludos para ella que nos está viendo. Marta Omierda. Pero, ¿cómo va a creer que yo la voy a llevar? Conociéndose, reconociéndose. ¿Cómo? ¿Cómo está diciendo? No, miren, aprovechen todas las promociones en Tony Romas. Hay una variedad en el menú, pero este mes es el mes de las costillas. Vaya, usted disfrute con sus amigos y con su familia. Muy importante, los domingos la promoción que hay también. La familia. Súper bien, súper bien. No, claro, pasarla bien y comer riquísimo, delicioso. Y te sentí bien cuando uno entra, se siente cómodo, se siente bonito. A mí hasta cabello me sale cada vez que yo voy. Me siento guapo. Deberías de ir más seguido, entonces. Va, comé. Gracias por haber venido. Gracias, Clarita. Y Raúl. Gracias a Tony Romas. ¿Verdad? Y aprovechar esta promoción. Vamos a la pausa comercial. Ya volvemos. Amiga, ya tenemos dónde ir. Gracias. 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 Gracias.